Bueno, pues en esta masterclass de guión de aproximadamente tres horas de duración vamos a hacer un repaso sobre lo que es el oficio de un guionista cómo hace frente al terror de un folio en blanco cómo se prepara antes de escribir un guión todo lo que es la estructura de la historia hace su estudio de personajes y bueno, pues hace un poco los deberes antes de empezar realmente a escribir después pasaremos a analizar lo que es la estructura pura y dura de un guión cinematográfico qué partes tiene la historia cómo se estructura cada uno de los actos repasaremos también la importancia de los diálogos y sobre todo, y lo más importante vamos a poner ejemplos prácticos de películas muy conocidas para que se pueda ir ilustrando la teoría a medida que la vamos explicando claro, la inspiración uno la puede encontrar en un montón de sitios diferentes pero realmente el trasladar lo que tú tienes en tu mente a un guión empezar a escribirlo, ese es el paso más difícil de todo por eso la importancia de previamente haber trabajado esa idea haber buscado referentes, tanto de género como temático y estructurarla muy bien para que luego cuando empieces a escribir ya tengas claro la guía que va a seguir tu historia para llegar al final bueno, el segundo año que se hace el Festival de Cine No Visto el primer año no pude asistir pero ahora han contado conmigo para esta Masterclass me parece una iniciativa que hacía falta en Linares después de varios años sin festival y bueno, como son amigos quienes lo organizan estoy contento y agradecido de que hayan contado conmigo les deseo que esto vaya a más que el festival siga creciendo y que siga contando con actividades tan interesantes como estas Masterclass formativas que interesan a mucha gente que se quiere iniciar en el mundo del cine gracias